Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer otra partida de Solo vs Quad de 26 kills Igual que la de ayer Pero quiero decirles que, bueno, como dije que iba a traer muchas partidas Solo vs Quad Es porque estoy jugando en stream muchas horas, ok? Solo Solo vs Quad Y bueno, tiltea un poco, pero estoy jugando bastante porque quiero superar mi record de 32 kills Y yo creo que lo voy a poder superar Simplemente que es impresionante la cantidad de tryhards que hay en NA Ok? No sé si muchos de ustedes juegan en NA Pero es impresionante la cantidad de gente buena que se está encontrando ahora Y la verdad que se me está complicando un poco Pero les juro que van a ver dentro de muy poco en mi canal Van a ver un video superando mi record Se los prometo porque voy a tryhardear tanto que yo sé que lo voy a hacer Y se los prometo amigos Así que muchas gracias a todos los que bancan estos videos de Solo vs Quad Que le dan like, que lo comentan Y que todo amigos, literal boludo, que me la resuben Porque es como que siempre subir lo mismo Pero igual no se preocupen que dentro de poco Bueno, voy a ir cambiando también Squad random, solitario y demás Así que no se preocupen Así que nada, muchas gracias a todos los que apoyan el contenido de Solo vs Quad Y como les dije Prepárense porque dentro de poco voy a subir un video Superando mi record y se los prometo Y nada amigos, simplemente después decir eso Decirles que muchas gracias a todos los que están usando el código de Angry Corea Que ya saben que él me prestó el código Que bueno, como él no lo usa Me lo prestó a mí para que mis seguidores lo usen Y darme obviamente todas las ganancias a mí Así que muchas gracias a él que me lo prestó Está apareciendo el código por acá Por acá mismo, donde está mi manito Está apareciendo Así que todos los que lo usen en la tienda Y compren skins Mándanme fotos por Twitter Que está apareciendo por acá Y por mi Instagram Que está apareciendo por este lado también Así que si me mandan fotos por ahí Se los voy a estar agradeciendo una banda amigos Así que muchísimas gracias a todos los que usan el código Y amigos, de forma de agradecimiento a Lucho Que es el que me prestó el código Le voy a dejar en el primer link de descripción Le voy a dejar el canal de él Que subió una partida igualando el récord argentino En su momento, obviamente Ahora hay alguien que ya lo superó Por dos kills lo superaron Pero en su momento él lo había igualado Y subió un video Así que se los voy a dejar Es una partida de 34 kills Que bueno, yo creo que les puede gustar mucho A toda esa gente que le gusta ver partidas de muchas kills Y de solo versus 4 Así que vayan a hacerle el aguante ahí Al primer link de descripción Suscríbanse a su canal Que la verdad que tiene un contenido muy bueno Que les va a gustar mucho a ustedes Así que eso Vayan a agradecerles Y nada amigos Espero que disfruten de la partida que subió Que es una partida muy pero muy buena Y nada amigos Por último decirles que Si me siguen en mis redes sociales Que son Instagram y Twitter Se los voy a agradecer una banda Ya que bueno, ahí es donde publico todo y demás Y decirles que también subí una foto nueva a mi Instagram Si la quieren ir a ver Y eso, se los agradezco una banda Así que les voy a dejar las dos redes por acá Como hice antes Y nada Si me van a seguir ahí Se los agradezco una banda amigos Así que eso Espero que disfruten de la partida Dejen like Comenten Y nos vemos durante el video Gente Chau Si, está bueno que te toques con gente buena Boludo Pero no todos Buenardos Boludo Estoy intentando hacer mi récord Y te tocan Claro Estoy intentando buscar récord Nada Igual Que le toquen tryhards Ok Ok man Que le toquen tryhards Si me tiran balas de SMG Boludo Te lo agradezco mucho Pero una banda Te lo agradecería ¿Qué pasa? Sigue esto Me tiran a balas de SMG ¿Qué pasa? Tengo gente de atrás también ¡Vamos! ¿Dónde están, boludo? Ya empezamos, la concha de tu tía Y me pega con el avión ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Ok, morí ¡Gracias! ¡De vuelta, viejo! ¡No me lo contés! ¡Gracias! 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 Ni un tiro leí No, ya se murieron todos Anda a cantar, boludo Encima ese es uno solo Deja nomás Se murieron todos Viejo Viejo Ay amigo Por favor Que manqué hay boludo Que manqué hay boludo Que manqué hay boludo Ganó o perdió Ganó o perdió la partida esa Lo perdí Ganó o perdió Que partida más caca La puta madre ¿Estás f***ing serio? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué asco de partida, viejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ew! Último ¡Gracias! 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 ¿Por qué no tocan bots así? Cuando tengo muchas kills, boludo